Bueno, mis amigos, miren qué belleza. Ahí está Tuti, ¿qué será lo que come Tuti? Tuti, ¿qué tú comes Tuti? Está pellizcando una cucaracha, ¿o qué es eso Tuti? ¿Qué será lo que pellizca Tuti? ¿Qué será esto? ¿Alguien me puede decir que pellizca Tuti? Tuti, ¿qué es eso Tuti? Y adiantra, pero si eso es bien duro Tuti, ¿qué será? Adivine lo que Tuti tiene en la boca. ¡Ay madre, te ahogas Tuti! ¿Qué es eso Tuti? No puedo creerlo Tuti. Así es que vamos a ver qué están haciendo los otros a la parte de atrás. Por aquí está, oye Tuti, vete a acuestar. Por allí viene Nene. Buenas tardes, Nene. Venga. ¿Qué pasa Nene? ¿Qué pasa? Miren qué belleza, señoras y señores. ¿Qué pasa? Se acuestan las gallinas y los pavos, los patos se quedan realengo. ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Aquí él te quitó el puesto de Nene? Porque tú siempre estás trepado ahí. ¿Y entonces, ah? ¿Qué pasó? Vente. Nene. Yo le digo a los dos Nene y los dos responden. Nene. Véngase. Nene. Nene. Véngase Nene. Véngase. Véngase Nene. Nene. ¿Qué fue? ¿Te crees que te voy a echar comida? Porque es que siempre le doy algo para aquí, pues. No. Aquí está Lebron James. Miren qué clase de animal. Según el nombre, es el animal bien grande. Está hermoso. Miren dónde está Pepe. Qué descubrimiento. Miren dónde va a dormir Pepe. Miren esto. Qué belleza. Pepe. Tú vas a dormir allí. No puede ser Pepe. No puede ser. No puede ser Pepe. Miren. Ahí está Pepe acomodadito para dormir. Ah, no. Pero esa blanca está indecisa o es que está así para. ¿Cómo es esto? Ah. ¿Quién fue Pepe? Las gallinas se acuestan tempranito, tempranito, señoras y señores. Lo que te falta es que me hables, dime. Véngase. 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 Véngase, Nene. Véngase. Lo que falta es que hables, Nene. Lo que falta es que hables. Véngase. Eso, se le cambia el agua, se meten a ella y la ensucian como es. Son demasiado alborotosos. A mi maría. Cómo están ustedes. Y aquí. Es de los 12 aquellos, se salvaron estos dos nada más. Estos dos nada más se salvaron. Miren. Así mismo es. Tanta crianza que había. Y miren. Ave María. Qué cosa bonita. ¿Verdad que sí? Qué cosa bonita. Es que miren con el otro. Y nos despedimos desde la zona montañosa de Chau.